¿Se votó lo que tiene que ver ese planteamiento de Sebastián Rodríguez en cuanto a los full track y la regulación? No, el proyecto elaborado con Sebastián, sabemos que hace 3 años, 4 están en la comisión, hace una semana recibimos al director de higiene y nos comentó que el Congreso de Independientes está trabajando en un proyecto que integre a todas las comunas y bueno, estamos esperando a ese informe que haya una evolución del proyecto elaborado por nosotros, contemplando eso también y bueno, que sea ajustado a lo que venga del Congreso y tenemos entendido que en esta semana irá en ese sentido. Todavía no se tiene información. Todavía no, todavía no. Hubiese estado bueno que se hubiese votado antes por el hecho de que ahora uno ve el Festival de Independencia y en el llamado a licitación hay full tracks y creo que es injusto con otros comerciantes de Florida.